Madre No sé, se ve mucho humo ahí arriba Huele mucho a que madre No sé, te diré algo Un poco a ver, papá y la vida Ya se me duele, ve Se está moviendo feo Dios santo Hijo Pau, bájate Se está moviendo feo Dios santo Hijo Pau, bájate No sé, se ve mucho humo ahí arriba Huele mucho a que madre No sé, te diré algo Un poco a ver, papá y la vida No sé, se ve mucho humo ahí arriba Huele mucho a que madre No sé, te diré algo Un poco a ver, papá y la vida Y eso me duele, ve No sé, se ve mucho a que madre